¿Estás viendo Voltaje Electrónica? Fabio Gómez, en vivo, para Voltaje Electrónica. ¡Suscríbete al canal! 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 Está apagado, ahí está bien. ¡Gajes del oficio! ¡Les decía que es el sonido de nuestro último invitado aquí en esta noche de Voltajes Electrónica! Mi amigo Fabio Gómez que hace rato no venía a visitarnos. Bienvenido como siempre, Fabio. Charly, muchas gracias. Todo muy bien, todo muy rico como siempre cuando vengo acá. ¿Mucho calor? Un poco, sí. Estamos hot. Un poco, sí. Estoy peor que me cocino. Me siento como un pollo. De sus épocas allá en España, cuando estaban en verano. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Acá es un poco más húmedo. Oiga, lo escuchó un poco más, no sé, como un tecno más fuerte de lo que lo acostumbraba a escuchar. De pronto, no sé, está cambiando un poco la línea. Sí. Antes tocaba como más tech house puro, digamos. Ya estoy más por la línea del deep tech, tech, música más oscura, digamos. Un poco más abajo. ¿Y cómo se siente por ahí? Bien. Bien. Bien, ya digamos que llevo unos meses como metido con este género y pues me está yendo bien. He tocado en varios sitios y la gente tiene como buena recepción a este tipo de música. Usted es especialista en tocar unos sitios súper raros que siempre veo, son terrazos, sitios muy, muy, unas locaciones muy bonitas. ¿De dónde sale? ¿Dónde encuentran como ese gancho para todas estas fiestas y con esas locaciones tan especiales? Pues, la verdad yo trabajé con hoteles un tiempo, entonces conocí a mucha gente dueña de esos sitios. Y pues son sitios que no están siendo como aprovechados de la forma que deben ser aprovechados, entonces pues mucha gente me sigue a la cuerda con la idea de hacer eventos en terrazas. Cuando se arman las fiestas. Sí. Mucha gente, digamos, van a los toques y bueno, tenemos una terraza, ¿qué podemos hacer? Y yo les monto la fiesta. Pero chévere, vi que por ahí tienen, ¿cuándo es? ¿Mañana? ¿Pasa mañana? Sí, el sábado. El sábado tenemos en el Hotel Hamilton, en la terraza del Hotel Hamilton, se llama Artistic. Vamos a tocar seis DJs, está Santiago Plata, él es The Club. Sí, él creo que estuvo acá, ¿cierto? Sí, Santiago ha venido un par de veces, Daba, Mauricio Díaz, Andrés Mejía. Y yo, va a tocar, ¿y yo? ¿Falta uno? No, no sé. No, porque después me dicen, uy, todo bien. No, pero está bueno el parche. Sí, es chévere, además que vamos a estar desde las cinco de la tarde, entonces va a ser como muy jaucero al comienzo. Y esto también es la terraza de un hotel. Sí, sí, esto es la terraza de un hotel, que ya es un bar, se llama Artistic. Ah, ok, así pensé que se llamaba la fiesta Artistic. Artistic es el sitio, la fiesta se llama Once Upon a Time Inn, que es como digamos un colectivo que estamos haciendo con unos personajes, con una gente, y vamos a comenzar a hacer fiestas, de ver así una vez en tal sitio. Ah, qué chévere, bueno, suena bien, hay buenos artistas para que vayan el sábado, buscan a Fabio en Facebook y le piden las invitaciones para que vayan a esta buena fiesta. Hasta nosotros seguimos con las invitaciones para octava mañana, eso va a ser Germán Brigante, un gran artista. Ah, qué pasó, es un artista que viene a Colombia, se va a presentar mañana en octava, aún tenemos, creo que quedan unas pocas invitaciones, así que a través de nuestras redes sociales pueden estar ahí pendientes, porque ya las están entregando a través de Instagram, Facebook, ahí pueden escribir para que Rebeca les entregue. Para mañana Germán Brigante en octava y el sábado pues rematan allá en Artistic. Carrera 14 con 81 en el Hotel Hamilton, la feria esa de los hippies que vienen todas las que vienen del 82 al frente. Ah, es el hotel de ahí a la… Exacto, y hay uno que es hacia abajo, un sitio subterráneo, y el otro donde la fiesta es arriba, en la terraza. Ah, ok, tienen dos sitios ahí. Sí, ahí hay dos sitios, uno que es subterráneo y el otro en la terraza, y pues posiblemente vamos a hacer uno en el subterráneo que es un hit. Muy, muy chévere el sitio. Sí, ahí estaremos pendientes de nuestro amigo Fabio que se inventa cosas interesantes para nuestra escena, eso enriquece mucho. Sí, sí, es súper chévere no estar siempre encasillado en los mismos sitios. Así es, Fabio, gracias, bienvenido siempre. Gracias, Charly, muchísimas gracias, y los espero el sábado a todos. Artistic se llama ahí en el Hotel Hamilton, acá en Bogotá. Toda la gente que estuvo ahí conectada con nosotros, muchísimas gracias por seguirnos, por esta transmisión. De a partir de hoy estaremos transmitiendo a través de nuestra página web, no lo volveremos a hacer por Facebook, por Derechos de Autor, Copyright, entonces lo vamos a hacer a través de nuestra página habitual que es voltaje.fm para que estén muy pendientes de eso y se conecten siempre. Ya viene el DJ de DNA y a las 10 llegará desde Miami DJ Wadi con Mix Sessions para que disfruten el resto de jueves aquí en Voltaje Electrónica. A todos mil y mil gracias por haberse conectado. Si quieren repetirse los sets de Fabio, el de Static o el de Alex Besoffen, mañana en nuestro canal de YouTube se lo pueden ver completito en HD para que lo disfruten. A todos gracias por haberse conectado esta noche, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.